¿Se te olvidó que yo no perdonaba? ¿Se te olvidó que yo no soportaba la mentira y la traición? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? Bajaste de mi nube, viviste tu aventura y no te importó nada Que me muriera o no, te juro amor que estuve rondando la locura Aquella madrugada amarga de tu adiós ¿Se te olvidó que yo no perdonaba las ofensas del amor? ¿Se te olvidó que yo no soportaba la mentira y la traición? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó que yo no perdonaba las ofensas del amor? ¿Se te olvidó que yo no soportaba la mentira y la traición? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? Hoy vienes a mi encuentro diciendo que me amas, que no te queda huella de aquello que pasó Y ya no tengo besos, no está libre mi cama Hoy vivo en otra estrella, tu amor se me olvidó, se me olvidó Al fin he superado la tristeza de tu adiós ¿Se te olvidó? Al fin he recobrado la esperanza y el amor Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó Tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!